El clan, lo que uno espera, siempre llega Como un ángel, entraste en mi vida Ayúdame a encontrar una salida, devuélveme la vida Como un ángel, entraste en mi vida Ayúdame a encontrar una salida, devuélveme la vida Y dime que pasó con nuestro amor, como lo pudimos dejar atrás Mira que el destino, nuestro amor cambió, y no te quiero olvidar, amor Que pasó con nuestro amor, como lo pudimos dejar atrás Mira que el destino, nuestro amor cambió, y no te quiero olvidar, amor Como un ángel, entraste en mi vida, y ahora que tú te fuiste yo no encuentro la salida Tanto el destino que otro rumbo tomó, busquemos una solución para rescatar nuestro amor Porque tú eres mi única nena, por la que palpita mi corazón La dueña de mis sentimientos, y también de todo mi amor Te soy sincero, mami, olvidarte, yo no quiero Me niego a penerte, porque no puedo dejarte amarte Hoy mis ojos están llorando, porque un amor se está perdiendo Como pudimos dejarlo atrás, todavía no comprendo Es que no puedo estar sin ti, ni un instante, ni un momento Yo quiero que esté conmigo, para desahogar lo que por ti siento Mami, yo a ti no te invito Mira que pasó con nuestro amor, como lo pudimos dejar atrás Mira que el destino, nuestro amor cambió, y no te quiero olvidar, amor Que pasó con nuestro amor, como lo pudimos dejar atrás Mira que el destino, nuestro amor cambió, y no te quiero olvidar, amor Un simple juego, vivimos tú y yo, mi amor Obsesionado, no me atrevo a olvidar Ese amor, tal vez tu tierna mirada Y la inocencia de una niña, ese calor de tu cuerpo Como olvidar esas caricias Perdóname, no era mi intención hacerte daño Perdóname, perdóname Que en el intento de olvidarte, para mí es un engaño Triste son las noches y no estás a mi lado De tu cuerpo y tu sonrisa, yo vivo obsesionado Perdóname, no era mi intención hacerte daño Dime que pasó con nuestro amor, como lo pudimos dejar atrás Mira que el destino, nuestro amor cambió, y no te quiero olvidar, amor Que pasó con nuestro amor, como lo pudimos dejar atrás Mira que el destino, nuestro amor cambió, y no te quiero olvidar, amor Solo un recuerdo quedó en mi corazón de nuestro amor Se fueron mis esperanzas y también mi ilusión Que pasó con nuestro amor, me llenaste de dolor Extraño tus abrazos, tu caricia y tu calor Me siento solo dentro de un callejón, sin salida Yo quiero que tú regreses y me devuelvas la vida Mi alma se encuentra dentro de una agonía Tal vez no te enteraste de lo que por ti sentía Me siento solo dentro de un callejón, sin salida Yo quiero que tú regreses y me devuelvas la vida Mi alma se encuentra dentro de una agonía Tal vez no te enteraste de lo que por ti sentía Mira qué pasó con nuestro amor, como lo pudimos dejar atrás Mira que el destino, nuestro amor cambió, y no te quiero olvidar, amor Mira qué pasó con nuestro amor, como lo pudimos dejar atrás Mira que el destino, nuestro amor cambió, y no te quiero olvidar, amor Como un ángel, detrás de mi vida Ayúdame a encontrar una salida Devuélveme la vida Como un ángel, detrás de mi vida Ayúdame a encontrar una salida Devuélveme la vida Como siempre Devuélveme la vida Para las nenas Devuélveme la vida Ay sí